Bueno, hemos vivido quizá una de las jornadas más antidemocráticas que se ha tenido cuenta en la historia de nuestro país. Para nadie es un secreto que lo que acaba de suceder en Chiapas es sólo el reflejo de lo que no queremos ver en el resto de las entidades. Hoy tenemos en ese Estado un gobernador que se convirtió en el coordinador de campaña, que utilizó a todo el Estado, toda la fuerza que se tiene para poder coordinar las campañas, para poder corromper al propio Instituto Estatal Electoral. Nos damos cuenta que la reciente reforma electoral, que tuvo como fin el poder atar de manos a todo este tipo de personajes, de políticos que buscan violentar cualquier proceso democrático, en el caso de Chiapas no tuvo el mayor de los éxitos. Tenemos todo el registro de las últimas horas de cualquier cantidad de delitos electorales. El robo, el acarreo, la compra de votos, la entrega de las despensas, la violencia sistemática sobre algunas de las urnas. Y lo peor, que no vemos a una autoridad electoral fuerte que esté cuidando el voto de los chapanecos. En las últimas horas se ha unido el PAN, el PRD, Morena, para una sola definición que han tenido como chapanecos. Más allá de los partidos políticos, lo que queremos es que se defienda el voto de los chapanecos. Que se respete lo que se dijo por parte de los chapanecos en las urnas. En el caso específico de Tuxtla Gutiérrez, así ha sido. Y hoy en esta tribuna, como Partido Acción Nacional, nosotros exigimos ese mismo respeto para el voto de los chapanecos. Que exista una autoridad electoral fuerte que defienda ese voto. Que no se deje amedrentar y que no se deje corromper por cualquier otro poder que se encuentre en esa entidad. Es un asunto de Estado mexicano. De cómo defendemos entre todos la democracia. De cómo legisladores federales nos ponemos a revisar lo que votamos en la reciente reforma electoral. Y cómo nos damos cuenta y cómo hacemos ver que eso sea posible en el Estado de Chiapas. Son horas en donde se está llevando a cabo el conteo. En donde los candidatos están defendiendo uno a uno sus votos que le dieron de parte de la sociedad chapaneca. Desde esta tribuna hacemos un llamado para que la autoridad electoral en el Estado de Chiapas respete ese voto. Para que se cuide ese voto. Y para que, una vez dado los resultados, de los cuales estamos seguros que el Partido Acción Nacional saldrá victorioso en Tuxtla Gutiérrez, se respete y se le dé a nuestro candidato, a las autoridades electas, todo el respaldo por parte del Estado para que puedan ejercer su función en beneficio de los chapanecos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado.